No entiendo por qué no me pescáis y esa cara como indiferente, indiferente, por qué no, por lo menos contéstame, algo, cualquier cosa, acá estoy, acá estoy, por qué no me miráis por lo menos, teatro, voy a sentirme ofendido. Bueno, el surfista es un gallo deportivo que puede caminar esto sin problema, para nosotros esto va a dejarnos arruinados por el resto del día, pero por ustedes somos capaces de hacer de todo. Y el público es nuestro objetivo, se diseñó así. Viña es un festival, música frente al mar, que se llama la arquitectura programática. Pero no me lo, es que no me spoilees la historia. Ah, perdón, perdón. Entonces, estamos ante la arquitectura programática, Randy Donald, buenas tardes. Oye, y la camarógrafo es infinitamente mejor que nuestro camarógrafo. Digámoslo, tú cachás que estás jugando de un riesgo, ¿verdad? Sí, claro, es que te cuesta.